No, no hay presión, para nada. El equipo confía en el trabajo que ha realizado a lo largo del torneo. Si bien los últimos dos resultados no han sido lo que esperábamos, el equipo en el funcionamiento, al menos en el último partido, se siente tranquilo, se generan muchas opciones de gol, lamentablemente no entraron, pero creo que hay cosas muy buenas, también hay cosas que corregir, y creo que es un bonito partido, un buen parámetro para Santos, para lo que viene en la liguilla, entonces vamos a buscar los tres puntos, para nosotros es importantísimo quedar en segundo lugar, quedar lo más arriba posible, es el objetivo de Santos, ya después de haber tenido el principal que era la calificación, ahora es quedar entre los primeros cuatro, queremos el segundo puesto y vamos a salir con la mentalidad de ganar. ¿Qué mejor oportunidad para dar un fuerte de autoridad que el Azteca contra América? Sí, como te digo, es una muy bonita oportunidad, un partido complicado, ellos también ocupan del triunfo para posicionarse bien, entonces como te digo, prácticamente es un partido de liguilla, para nosotros ya lo es, lo vamos a encarar como tal, no vamos a especular, no nos vamos a echar para atrás, vamos a jugarle a tú por tú a la América en el Azteca, para buscar esos tres puntos. ¿Y Jonathan, se le juega diferente a la América? ¿Es decir, viste ir a visitarlos? ¿O es como enfrentar a cualquier otro? No, siempre viste ganarle a los llamados grandes del fútbol en México, América es uno de ellos por su historia y por lo que representa, claro que viste y te da también una motivación extra en el momento de entrar a la liguilla, ganándole a la América, sabiendo que has hecho bien las cosas, yo creo que es importantísimo para nosotros, entonces sí viste, sí viste ganarle a la América y en su casa. Prácticamente ya van a saber el resultado previo del Tigres-Monterrey, que es el acomodo de la liguilla. De los primeros cuatro. ¿Van a especular con esto? No, nosotros vamos por los tres puntos, la meta y la idea es quedar en segundo lugar y después que nos toque, no estamos para estar escogiendo, ver los resultados de los demás, ahorita lo más importante es lo de nosotros, sabemos que si quedamos en segundo lugar prácticamente podríamos recibir siempre, a menos de que la última instancia sea contra Toluca, entonces por ahí nuestra mentalidad no está en contra quién, sino en cerrar de la mejor forma con un triunfo, que después el que venga en la liguilla pues prácticamente ya es otro torneo, como se le dice. ¿Se han logrado ajustar en defensa los pequeños errores que han habido? Sí, 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 digo, hemos tratado de trabajar en eso, Robert ha trabajado mucho en eso, en el tema que también de repente entra un compañero que no venía haciéndolo habitualmente y es complicado adaptarse rápido al ritmo, al estilo, lo ha hecho bastante bien Gerardo, el caso de Néstor que bueno, casi prácticamente está listo, entonces también lo estamos esperando, es importantísimo para nosotros, ahorita lo más importante es estar bien parados en la parte de atrás, que oportunidades como nos dimos cuenta en Pumbas hay y bastantes en este equipo. ¿Apoyar a Janine y no para que por ahí se llevan el título de goleón? Yo creo que es consecuencia del trabajo de todos y de él, si bien yo creo que tampoco es como una obsesión, creo que el buen trabajo que ha hecho se lo merece y creo que no habría ningún problema para que él sea el campeón de goleo, yo la verdad lo veo como tal, ojalá que pueda marcar, porque eso también habla de una confianza que le pueda dar para la liguilla, porque también necesitamos goles de él en la liguilla, entonces eso es importantísimo para nosotros y para él en un logro personal. Jonathan, el hecho del torneo que se hizo en general les compromete todavía más a tener un buen cierre y al menos una buena serie de cuartos de final. Claro, es importantísimo para nosotros, el cierre son siete partidos que para nosotros son los más importantes, estamos pensando en eso, en siete partidos, no estamos viendo el hecho de solamente cuartos y ver qué pasa, no queremos llegar hasta la final, esa es la mentalidad de Santos, la verdad no se le apuesta mucho por el equipo, pero el equipo ha demostrado a lo largo del torneo un buen fútbol y eso es lo que queremos seguir mostrando en la liguilla, en este último partido, en los partidos que nos toque jugar en la liguilla, para nosotros lo más importante es poder jugar siete partidos. Y me regalé un poquito de tema, vimos por ahí en el entrenamiento de ayer que te enganchaste, ¿cómo te ha mencionado? Engancharme es muy diferente a que vayan, es como si yo fuera a tu casa a mentarte la madre o a decirte puto, que fue la palabra que me dijeron ayer los chavitos estos que vinieron, yo puedo aceptarla cuando pagan un boleto por ir a un estadio, tú puedes gritar lo que tú gustes, pero que vengas a mi casa prácticamente a gritarme puto, eso sí se me hace una falta de respeto, se me hace una ofensa y es algo que yo no tolero, yo puedo tolerar el que te guste o no te guste mi forma de jugar, puedo tolerar el que tú creas que yo sea bueno o sea malo, si en el estadio vienes y me gritas lo que tú gustes, si en redes sociales te puedes expresar también porque en redes sociales jamás he ofendido a nadie ni nunca, es mi estilo, a menos de que ya se metan con mi familia, que eso sí yo tampoco lo permito, pero que vengan a mi casa a ofenderme sin sentido, eso sí yo no lo tolero, a nadie, absolutamente a nadie, entonces a lo mejor por quererse ser el gracioso, el chavito que después se escondió, quiso ahí pegarle el graciosito, por eso voy y los encaro, a ver si me lo quieres decir dímelo de frente, no me lo digas cuando estoy a 50 metros, una reja atrás, yo creo que cualquiera se puede hacer el graciosito, entonces ese tipo de cosas no las permito, no las tolero, no es tanto engancharme, sino es que no me gustan las ofensas, porque yo tampoco ando ofendiendo a la gente, simplemente es así. Yo creo que sí, porque digo malamente, la verdad me pudo por los demás chavos, que pues no tenían balón en el entierro, y también los tuvieron que sacar del entrenamiento, ellos no tenían nada que ver, como te digo es uno que se quiso hacer el gracioso, después se escondió, no dio la cara, si hubiera dado la cara hubiéramos retirado nada más a esa persona, que tampoco me voy a ir a los golpes, pero tampoco voy a dejar que me ofendan, entonces solamente es eso, la verdad no es una forma de engancharme, sino también de que no se falta el respeto, y menos, como te digo es como si fuera la casa de alguien a hablarle mal, entonces nada más quedó ahí, ojalá que como te digo, que no vuelva a pasar, en ese sentido puedes venir, apoyar, si quieres apoyarlos bien, y si no nos quieres apoyar, bueno es también tu punto de vista, pero ahorita lo más importante para nosotros es cerrar filas, estar concentrados en lo nuestro, no dejar que lo exterior afecte lo interior, ahorita lo más importante es este grupo, que ha hecho bien las cosas, y que confía en llegar a estos siete partidos. Sí.